Hola a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer enormemente a la organización de esta Semana Cultural Japonesa, más en las circunstancias en las que nos encontramos, por continuar realizando eventos de intercambio científico y cultural. Mi nombre es Alejandro Sanguillén, soy contratado predoctoral del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Actualmente me hallo realizando una tesis doctoral sobre la construcción de la imagen de Japón en Europa durante la Edad Moderna a través de los libros ilustrados y sobre ello va a girar esta conferencia. Bajo el título de un país imaginado a un país dibujado, las primeras representaciones de Japón en las publicaciones europeas hasta 1727, mi objetivo es analizar brevemente cómo fue el proceso de construcción de la imagen de Japón en Europa a través de distintas estampas y grabados, centrándonos más detenidamente en el estudio de dos obras fundamentales publicadas en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Comencemos. Estableciendo primero un marco o contexto, debemos puntualizar que las relaciones entre Japón y Europa se establecieron a partir de 1543, cuando un grupo de comerciantes portugueses se convirtieron en los primeros europeos en llegar al archipiélago. A partir de este momento, y durante la segunda mitad del siglo XVI, diversos agentes europeos establecieron relaciones de distinta índole en el país del Sol Naciente. Al comienzo fueron distintos agentes de origen católico, como los comerciantes portugueses, los misioneros jesuitas, mercaderes españoles y misioneros de diversas órdenes mendicantes, quienes entablaron por primera vez relaciones con el país. Durante esta primera fase de contactos, denominada historiográficamente como periodo Namban, se comenzaron a producir una serie de textos, principalmente promovidos por las órdenes religiosas, mostrando los avances de la evangelización del país, que se empezaron a publicar en las imprentas europeas, dando a conocer de esta forma algunas características de Japón y de la cultura nipona en general, por primera vez en Occidente. Según distintos historiadores, como Donald Lodge y Edwin Banclay, el interés que despertaba Japón durante esta primera etapa de las relaciones con Europa, junto con la relativa accesibilidad que tuvieron los primeros europeos en el país, y los intercambios culturales desarrollados, propiciaron que, y cito, probablemente ninguna tierra asética fue descrita con tanta frecuencia y profundidad en los informes europeos del siglo XVI como Japón. Sin embargo, a pesar de estas frecuentes y profundas descripciones sobre el país del sol naciente, los textos de los agentes católicos sobre Japón publicados durante el siglo XVI no incluían imágenes que ilustrarán estas descripciones. Hay distintas causas que apuntarían a explicar estas circunstancias. Como apunta el profesor Joan Paul Rubiés, una causa fue la dificultad dentro del mundo católico para publicar material etnográfico e iconográfico sobre los pueblos idólatras ya fueran considerados salvajes o civilizados, como era el caso de Japón. Pero, fundamentalmente, la principal causa que podría explicar esta carencia de imágenes es el poco desarrollo de la industria editorial de los países ibéricos durante el siglo XVI, lo cual dificultaba enormemente la aparición de ediciones ilustradas que reflejaran la imagen de Japón o la idea de Japón en estos momentos. Por lo tanto, durante el siglo XVI, a pesar de producirse algunos títulos interesantes sobre Japón, encontramos muy pocas imágenes impresas sobre el archipiélago difundidas en Europa. Entre las pocas imágenes publicadas en Occidente durante este periodo, destacaríamos un panfleto alemán publicado en Augsburgo en 1586, impreso con motivo de la Embajada Tenso, en la que se muestran a los cuatro jóvenes japoneses que participaron en dicha embajada desde Japón hacia Roma, junto con el jesuita Diogo de Mesquita. Sin embargo, en la imagen, los jóvenes japoneses se representan vistiendo a la moda europea, sin ningún rasgo distintivo que les identificara explícitamente como japoneses. La situación cambiará a partir del siglo XVII. En el año 1603, tras imponerse a otros deimios, Tokugawa Ieyasu recibe el título de shogun e instaura el shogunato Tokugawa, el cual va a controlar el poder fáctico del país durante más de 250 años, en un periodo denominado en la historiografía como periodo edad. Por otro lado, nuevos agentes extranjeros comienzan a entablar relaciones con el país también a comienzos del siglo XVII. En el año 1600, de Lirde, un barco neerlandés, llega por primera vez a las costas del archipiélago. Dos años después, se creará la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, un recurso por parte de las Provincias Unidas, hoy en día a los Países Bajos, para expandir su área de influencia y sus redes comerciales en Asia, llegando a desarrollar un gran imperio transoceánico. Concretamente, el gobierno nipón permitirá a la Compañía Neerlandesa de Indias Orientales establecerse en Girado en 1609. Durante estas mismas fechas, también los mercaderes ingleses entablaron contacto en el archipiélago nipón, abriendo su puesto comercial, también en Girado, en 1613. Gracias a estas nuevas relaciones, especialmente con los mercaderes neerlandeses, surgieron nuevos textos e ilustraciones publicadas en Europa sobre Japón, nuevos acercamientos propuestos por exploradores, navegantes y comerciantes protestantes, marcadamente diferenciados de los textos y las visiones de los misioneros católicos. Uno de los factores más importantes para entender este incremento de las publicaciones y estampas procedentes de los Países Bajos sobre Japón, es también el auge de la industria editorial neerlandesa durante el siglo XVII, la cual creció por encima de la de cualquier otra región europea. El apogeo económico y la mayor permisividad y libertad propició que muchos profesionales ligados a la producción del libro se trasladaran a los Países Bajos. Gracias a este contexto, se produjeron importantes títulos ilustrados sobre diversas partes del globo en las imprentas neerlandesas. De esta forma, se comenzarán a producir y divulgar imágenes representando diversos aspectos de Japón, comenzando de esta forma a crear una imagen colectiva sobre la cultura nipona en Europa. Uno de los ejemplos más tempranos que encontramos es la obra de Olivier van Nord, publicada por primera vez en Ámsterdam en 1602. Olivier van Nord fue un conocido navegante en su momento, el primer neerlandés en dar la vuelta al mundo. Aunque durante sus viajes no visitó las islas japonesas, en su travesía por el Pacífico se encontró con marineros japoneses que describió y cuya imagen se representa en la obra. Esta ilustración es posiblemente la primera estampa europea en la que se representan personajes japoneses con una serie de tributos identificativos, fundamentalmente los ropajes, el peinado, las armas, etc. Sin embargo, también a comienzos del siglo XVII, las relaciones establecidas previamente entre las autoridades niponas y los misioneros y mercaderes católicos comenzaron a entrar en crisis tras el ascenso al poder de Tokugawa y Eiyasu. En realidad, a finales del siglo XVI ya se produjeron algunos incidentes entre los cuales destaca el trágico episodio de los 26 mártires de Nagasaki. Sin embargo, las persecuciones y martirios contra la comunidad católica se incrementaron durante las primeras décadas del siglo XVII, especialmente a partir de 1614, cuando el shogunato Tokugawa e instancias de los mercaderes protestantes prohibieron el cristianismo en el país y se promulgó la persecución y la expulsión de los misioneros católicos. Estas circunstancias promovieron evidentemente que los textos escritos por los autores católicos comenzarán a girar cada vez más hacia la descripción de los mártires japoneses para dar a conocer en Europa estos sucesos. Estos textos comienzan a ser más habituales a partir de la década de 1620, un hecho que se puede explicar si tenemos en cuenta que en 1622 se crea la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, una congregación de la curia romana que comenzó a promover la idea del mártir como el modelo de conducta moral en pleno contexto de la contrarreforma. Este organismo religioso pidió a los misioneros que en sus textos priorizaran las descripciones de los martirios frente a los relatos sobre las costumbres de los países en los que se desarrollaron su tarea evangelizadora, llegando a determinar o llegando a pedir a los misioneros enviar información de las costumbres o modos de vida de otros pueblos sólo si estas descripciones contienen algún martirio. Consecuentemente, las ilustraciones que comienzaban a incluirse en estos nuevos títulos publicados en los países católicos eran fundamentalmente escenas y representaciones de los mártires japoneses, promoviendo la exaltación de la figura del mártir y generando una primera iconografía del mártir japonés. Como uno de los primeros ejemplos podemos destacar la obra de Nicolás Trigold o los grabados de Jacques, del famoso grabador francés Jacques Galot, a partir de la beatificación de los mártires de Nagasaki ya en 1627 o un poco más tardíamente la obra de Francisco Cardin, un auténtico recopilatorio de mártires de Japón. Las tensiones entre los agentes europeos y el gobierno nipón continuaron creciendo. En 1623 los ingleses abandonan su puesto comercial. Durante la década de 1630 el Shogun Tokugawa Iemitsu comenzará a decretar una serie de medidas que limitarán la salida de los japoneses fuera del país y la entrada de extranjeros a las islas hasta que finalmente en 1639 se prohíbe la entrada de cualquier occidental al archipiélago nipón, una medida que duraría hasta mediados del siglo XIX. Comenzó de esta forma un periodo de relacionismo en el que Japón limitó enormemente la influencia extranjera, conocido posteriormente como Sakoku o país en cadenas. El Shogunato Tokugawa únicamente hizo una excepción con los mercaderes de la compañía neerlandesa de las indes orientales, quienes se convirtieron en los únicos europeos en poder acceder a las islas, aunque bajo unas condiciones muy estrictas y bajo una constante supervisión por parte de las autoridades niponas. En 1641 fueron trasladados a la isla de Deishima, una pequeña isla artificial de la bahía de Nagasaki, de la cual no podían salir salvo en momentos muy específicos y bajo un férreo control. Uno de estos momentos eran las embajadas a la corte del Shogun en Edo, actual Tokio. Un viaje anual que realizaban algunos de los trabajadores de la compañía recorriendo gran parte del país para mostrar sus respetos al Shogun. Estas legaciones eran la única ocasión que tenían los comerciantes neerlandeses para poder adentrarse un poco más en la cultura japonesa y en algunos aspectos del país. La expulsión de los misioneros católicos y de los agentes católicos en general, las nuevas restricciones para los agentes occidentales y las medidas aislacionistas en términos generales tuvieron un claro efecto en la producción de textos e imágenes sobre Japón en Europa. A partir de 1639 cualquier información novedosa sobre el país del sol naciente estaría relacionada obligatoriamente con los miembros de la compañía neerlandesa de las indias orientales, los únicos europeos en poder tener acceso al archipiélago durante más de 200 años. Como ejemplo temprano de esta situación destaca la obra de François Caron. Este trabajador de la compañía neerlandesa de las indias orientales permaneció en el país del sol naciente antes de su cierre, desde 1619 hasta 1641, llegando a introducirse en la cultura nipona y aprender el idioma. Su conocimiento sobre el país fue tal que en 1636 recibe el encargo de realizar un informe respondiendo a varias preguntas relativas a la cultura nipona, el cual acabaría siendo publicado por primera vez en 1646 en Amsterdam. La obra de Caron fue muy bien recibida, era la primera vez en años que los lectores europeos pudieron tener acceso a nueva información sobre el país del sol naciente. El libro fue reeditado y traducido en numerosas ocasiones en los años siguientes, sin embargo no es hasta las ediciones tardías de la década de 1660 cuando empezamos a encontrar también ilustraciones, aunque en este caso son escasas y poco ajustadas a la realidad japonesa. Aún tendremos que esperar unos años, hasta 1669, cuando se publica una obra fundamental para entender la construcción de la imagen de Japón en Europa durante la Edad Moderna. Esta obra se tituló Gedenwardige Gesandsappen, que traduciríamos del neerlandés como las embajadas memorables. Fue publicada por primera vez en Amsterdam en 1669. El autor de la obra, Arnoldus Montanus, fue un pastor holandés, acérrimo defensor de su patria y de las doctrinas calvinistas, un hombre con una sólida formación y vinculado con el mundo editorial por sus orígenes familiares. Este erudito neerlandés legó una gran cantidad de obras escritas de muy diferente índole. Según su temática, tales libros se han dividido en cuatro grandes campos. Textos escolares, historia de los Países Bajos, propaganda calvinista y obras de geografía universal o literatura de viajes. A pesar de que los textos calvinistas centraron la mayor parte de su producción literaria, fueron sus obras sobre otras regiones del mundo donde incluiría los que le dieron la fama. Sin embargo, Montanus nunca abandonó los Países Bajos. Fue un escritor de sillón, como se denominan a los escritores que escriben sobre lugares que nunca han visitado. Su obra se basó en una recopilación de una gran cantidad de información y noticias sobre Japón que le permitió construir su discurso. Estas fuentes tienen dos orígenes fundamentalmente. Por un lado, las fuentes publicadas con anterioridad, entre estas podemos señalar la presencia de varias cartas e informes de los misioneros jesuitas. Y la segunda fuente fundamental son los diarios inéditos de cuatro empleados de la compañía en irlandesa de las indias orientales, que residieron en Japón y a través de los cuales Montanus tuvo acceso a información novedosa y de primera mano sobre el país. Con base en estas fuentes, el libro de Montanus se articula en dos partes, en las que el hilo conductor de la obra son las narraciones de las embajadas realizadas por los miembros de la compañía neerlandesa de las indias orientales a la corte del Shogun Tokugawa, situada en la ciudad de Edo. Sin embargo, mientras avanza el relato, Montanus incluye largas digresiones donde trata otros temas y asuntos sobre Japón como su historia, los usos y costumbres de sus habitantes, algunos aspectos no muy precisos sobre su religión o descripciones de algunas ciudades y edificios. Las informaciones de la obra de Montanus tienen un gran interés, pero sin duda el aspecto que enriquece más notablemente esta publicación es la gran cantidad de imágenes que incorpora. La primera edición del Gedenkvartige Gessenshapen ya se ilustra con un total de 96 estampas más el frontispicio, todas ellas realizadas a Buril. En cuanto a la autoría de estas imágenes, no podemos asignar un nombre concreto, ya que en ninguna parte de la obra se cita su artífice y en los grabados no aparece ninguna marca o firma con el nombre del artista. Lo que podemos plantear, con toda seguridad, es que los grabados se realizaran en el taller de Jakob Van Meurs, el editor de la obra. Van Meurs fue un importante editor, grabador y comerciante de libros de la ciudad de Ámsterdam, especializado desde la década de 1660 en la edición de grandes obras ilustradas sobre distintas y lejanas regiones del mundo. Centrándonos ahora en las temáticas abordadas en la obra de Montano sobre Japón en el Gedenkvartige Gessenshapen, podemos reconocer cuatro categorías temáticas fundamentales. Lugares célebres del país del sol naciente, muchos de los cuales son visitados por los embajadores neerlandeses en su ruta entre Nagasaki y Edo. Imágenes que representan usos, hábitos y vestimentas de los habitantes de Japón, los cuales terminan definiendo una imagen o iconografía tanto del hombre como de la mujer japonesa. Imágenes en relación a la religión japonesa, las cuales son muy poco ajustadas a la realidad debido a la vaga comprensión de las religiones de Japón en estos momentos, lo cual se acaba reflejando inevitablemente en las estampas. Y por último, representaciones en las que se plasman determinados hechos históricos. Nos referimos con ello a acontecimientos félicos narrados en el texto, imágenes de las persecuciones y los martirios de la comunidad cristiana o vistas de catástrofes naturales que ocurrieron durante el siglo XVII en Japón y que quedan registradas en el libro de Montanus. En cuanto a las fuentes de estas imágenes, cuando el editor Jacob van Meurs pide el privilegio para publicar por primera vez la obra, señala que iba a incluir un importante número de estampas que habían sido realizadas a partir de dibujos hechos en el propio país. Pero esto, lejos de ser cierto, parece una argucia para conseguir el privilegio para la impresión y hacer más atractiva esta futura publicación. Analizando las imágenes no encontramos ninguna certeza de que Van Meurs usará dibujos realizados en Japón como modelos para sus estampas, salvo alguna excepción. Las imágenes en su mayor parte se ajustan muy poco, se ajustan superficialmente a la realidad de Japón del periodo Edo. Por lo tanto, la falta de precisión en los detalles y la poca verosimilitud de algunas representaciones nos lleva a pensar que estas escenas no se basaran en diseños dibujados por los mercaderes neerlandeses que viajaron a Japón, sino que se realizaron basándose en las descripciones de los distintos textos, en las descripciones textuales, es decir, que se usan para la redacción del texto, como se puede comprobar en esta vista del templo Sanyu y Sanyendo de Kioto en el cual los grabaderos, los grabadores, ajenos a la realidad arquitectónica de este conjunto religioso, construyen una imagen usando elementos arquitectónicos propios de la tradición europea del momento. Como bóvedas de cañón, arcos de medio punto, etc., supliendo la falta de detalles de la descripción con su imaginación, ya que en el texto solo se determina lo siguiente. Hay una famosa capilla a una liga de Meako, sería Kioto, construida por algunos de sus antiguos emperadores y agrandada y embellecida por los modernos. Cuando entras, lo primero que ves es un gran asiento, donde se encuentra una gran imagen. Después, cuando entras a la capilla, ascendiendo siete escalones, hay 500 ídolos fijados a la pared. En este breve texto, en este breve párrafo, se hace referencia al templo, pero se omiten muchos detalles que el grabador necesita para construir la imagen. Por lo tanto, son imágenes diseñadas por artistas ajenos en la realidad japonesa, basándose en referencias escritas y usando recursos visuales de su época, como podemos observar, a los que el público estaban acostumbrados, usando modelos iconográficos habituales de su momento. Este proceso de construcción de la imagen de Japón, adaptándose a iconografías preestablecidas, es similar al descrito por Barza Miller en su obra March Malignant Monsters. Cuando tratamos de entender algo que no nos es familiar, procedemos desde lo conocido a lo desconocido. La mente humana es capaz de grabar sus impresiones del mundo externo solo por una primera clasificación. La recepción de información bajo una categoría y la generalización inicial del esquema sirve como el marco esencial para esto. En el campo del arte, y esto es lo que más nos interesa, cuando artistas eligen representar un nuevo tema, como serían estas representaciones de Japón, una forma general preexistente sirve de punto de partida, que serían los modelos iconográficos previos, el cual tal vez se modifican y se adaptan en luz del tema individual real. Pero el problema surge cuando el artista no es capaz de adaptarse a este esquema por su falta de un esquema relevante previo o por su punto de partida ser muy alejano, muy remoto al motivo que tratan de representar. A pesar de estos problemas, de esta falta de verosimilitud de las imágenes de la obra de Montanus, este libro tuvo un total de ocho ediciones distintas y fue traducido a cuatro idiomas. El Gedein-Bardigge de Saint-Sappen se continuó reeditando hasta 43 años después de su lanzamiento, siendo una obra con una notable difusión. Desde la publicación de esta obra, de la obra de Montanus, tendremos que esperar de nuevo varias décadas hasta volver a encontrar una publicación que arrojase nueva información en Europa sobre Japón. Este nuevo libro sería The History of Japan, publicado por primera vez en Londres en 1727. The History of Japan fue escrito por Engelberg Kempfer, un viajero de origen alemán que trabajó para la compañía neerlandesa e indias orientales. Kempfer ocupó entre 1690 y 1692 el cargo de médico en el puesto comercial de Deshima, el puesto comercial de la compañía de Japón. Gracias a su cargo, tuvo el privilegio de viajar en hasta dos ocasiones a la corte del Shogun en Edo, a través de los cuales, a través de estos viajes, él pudo conocer más profundamente algunos aspectos del archipiélago. Durante su estancia en Japón, Kempfer pudo recopilar diferente información y materiales. En 1692, Kempfer decide abandonar Japón y aprender de nuevo su vuelta a Europa, regresando a su ciudad natal, Lengo, una pequeña ciudad de la región de Westfalia, donde continuará su labor como médico. A su regreso, intentó publicar, sin demasiado éxito, los apuntes tomados durante sus viajes por Oriente Medio, por la India, por el sureste asiático y por Japón. En 1712, consiguió publicar el Emunitatum Exoticarum, una obra en latín con varios ensayos sobre diferentes observaciones realizadas a lo largo de sus viajes por Asia. Finalmente, tras una vida literaria de poca fortuna, Kempfer fallece en Lengo en 1716, quedando la mayor parte de sus materiales y manuscritos sobre Japón sin publicar. Tras su muerte, la mayor parte de los materiales de Kempfer fueron heredados por su sobrino, Johann Hermann Kempfer, quien los conservaría durante varios años hasta que se inicia el proceso editorial. Este proceso editorial se inicia en 1723. Hans Sloin, una influyente figura de la sociedad londinense, naturista, médico y coleccionista, comienza a interesarse por los materiales de Kempfer, tras leer su obra Emunitatum Exoticarum. En dicha obra, Kempfer menciona que tiene varios manuscritos sobre Japón sin publicar, lo que despierta el interés de Sloin, quien comienza una serie de negociaciones tratando de comprar a Johann Hermann diversos lotes de la colección de su tío. Dichos acuerdos se formalizaron en una consecución de contratos desde finales de 1723 hasta 1725, a través de los cuales Sloin iba adquiriendo la colección y los manuscritos de Kempfer sobre Japón a su sobrino. Sloin comenzó, encomendó la traducción de los manuscritos de Kempfer, del alemán al inglés, a su joven ayudante Johann Kaspar Schusser. Finalmente, la edición vio la luz en 1727. Se publicarían por primera vez en Londres dos volúmenes que compondrían la obra titulada The History of Japan. Engelberg Kempfer fue un visitante atento, con una gran capacidad de observación y supo tratar en su obra diversos aspectos y peculiaridades concernientes a la cultura, la historia, la geografía y otras materias, permitiendo al lector europeo conocer distintas facetas de Japón. La obra se divide en cinco grandes partes. Su viaje entre Batavia, donde se encontraba el cuartel general de la compañía neerlandesa y las índices orientales en Asia, hasta Nagasaki. Una parte dedicada a la política de Japón. Otra parte dedicada a las religiones. Una parte dedicada a la descripción de la ciudad de Nagasaki, las relaciones comerciales entre los neerlandeses y los japoneses, y la descripción de sus dos viajes a la corte del Shogun. Finalmente, también se incluye una serie de apéndices donde Schusser, el traductor, recopila la información publicada sobre Japón anteriormente por Kempfer en su libro previo, en el Anunitatum Exoticarum. Esta obra tuvo una buena recepción en la comunidad científica del momento. En los años siguientes, el libro se reeditó en varias ocasiones y se tradujo al francés y al neerlandés, sumando un total de ocho ediciones entre 1727 y 1733, y una edición posterior en alemán publicada en dos volúmenes entre 1777 y 1779. The History of Japan se convirtió en un auténtico bademicum. El libro de Kempfer fue la principal fuente de información sobre Japón en Europa hasta mediados del siglo XIX. Por lo tanto, una referencia fundamental para todo aquel que quisiera acercarse al país del sol naciente o a la región de Asia Oriental en general. Entre otros, la obra de Kempfer fue consultada por Kant, por Voltaire, incluso por Diderot y d'Alembert para su proyecto enciclopédico. La cuestión de las imágenes, que debían ilustrar el libro, que es lo que nos interesa hoy, es un asunto de gran importancia que se pone de manifiesto desde el origen de la concepción de la obra. Observando los materiales de la colección de Kempfer, conservada hoy en su mayoría en la British Library, aparece multitud de bocetos y dibujos realizados por el médico alemán, lo que nos da cuenta de que se planteaba desde un comienzo, la idea del autor es que desde un comienzo, la edición final del libro debía estar ilustrada. La primera edición de The History of Japan incluyó un total de 45 láminas más un frontispicio, todas ellas realizadas mediante grabado en hueco, concretamente mediante agua fuerte y buril. Estas calcografías no fueron elaboradas por un único grabador, sino que encontramos hasta cuatro firmas distintas, todas ellas de grabadores británicos especializados en la ilustración de libros, entre los cuales destaca la figura de Geram Vanderwood. Entre estas 46 láminas se reproducen diversos aspectos de la cultura nipona, que de nuevo podemos agrupar en cuatro grandes grupos según su temática. El primer grupo al que hacemos referencia son las imágenes cartográficas. En total encontramos hasta ocho mapas y planos de las principales ciudades de Japón, la mayoría de los cuales son copias de diferentes mapas silográficos coleccionados por Kempfer durante su estancia en Japón. La segunda de las temáticas se corresponde con imágenes de flora y fauna. Aquí hay que hacer una distinción importante según las fuentes gráficas en las cuales se basaron los grabadores. Por un lado, las imágenes de flora siguen los dibujos realizados por Kempfer durante su estancia en Japón. Se tratan de ilustraciones botánicas, científicas, de una gran precisión y detallismo. Mientras, por otra parte, las imágenes de fauna, donde se recogen ejemplares tanto de animales reales como mitológicos, se basan en las ilustraciones japonesas del Kinmo Tsui, una enciclopédia ilustrada para niños o personas analfabetas realizada por Nakamura Tekisai entre 1666 y 1690, poco antes de la llegada de Kempfer a Japón, de la cual se conserva hoy en día en la British Library una edición completa de este Kinmo Tsui, procedente de la colección que Kempfer se trajo consigo a Europa. Otro grupo de ilustraciones representan vistas de ciudades y arquitecturas, componiendo la tercera línea temática que podemos establecer a la hora de analizar las imágenes. Algunas de estas ilustraciones siguen modelos de representaciones nipones de acuarelas meiso-e, literalmente vistas de lugares célebres, que Kempfer adquirió en Japón. Otras se basan en los dibujos del médico alemán que pudo realizar durante sus viajes como parte de la comitiva hacia la corte del Shogun en Edo. Finalmente, en el último grupo de estampas agrupamos diferentes tipologías, desde láminas con inscripciones mostrando los caracteres del idioma japonés hasta imágenes de figuras religiosas y objetos variados. Finalmente, a modo de conclusiones, hemos comprobado cómo fue este primer proceso de creación de grabados sobre Japón en Europa. Hemos incidido en el grabado medio de reproducción de la imagen capaz de generar una primera iconografía de la cultura nipona en Occidente durante la Edad Moderna. Y como hemos visto, a pesar de que las primeras publicaciones sobre Japón comenzaron a imprimirse en las imprentas europeas durante la segunda mitad del siglo XVI, en este periodo las imágenes que se generaron fueron más bien escasas. Será a partir de comienzos del siglo XVII cuando comencemos, cuando se comiencen, a realizar una mayor cantidad de estampas sobre Japón, las cuales forjan una primera imagen iconográfica de los japonés en Europa. Sin embargo, a partir de 1639, las nuevas publicaciones, así como las estampas sobre Japón, descienden en número notablemente, debido principalmente a las políticas aislacionistas impulsadas por el gobierno Tokugawa. A partir de este momento, y hasta mediados del siglo XIX, cualquier nueva información sobre Japón que se publique en Europa tendrá relación con los trabajadores de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Los únicos europeos en tener acceso al archipiélago, aunque fuese un acceso limitado. En este contexto, hemos señalado dos obras, las cuales consideramos fundamentales para entender la configuración y el desarrollo de la imagen de Japón en Europa durante la Edad Moderna. El Geden Bardigge y Sean Schappen de Arnoldus Montanus y The History of Japan de Engelberg Kempfer. En los procesos de creación de ambas obras, la compañía neerlandesa de Indias Orientales tiene una fuerte presencia, ya sea a través de los diarios que usó Montanus para crear su texto o directamente, como el propio Kempfer, trabajador de la compañía, lo que le dio acceso a visitar el archipiélago. Además, siendo los títulos, son entendidos dentro de la literatura de viajes y publicados entre 1669 y 1727, en un periodo de tiempo que coincide con el señalado por el historiador Benjamin Smith en su obra Inventing Exotism. Según Smith, entre 1670 y 1730, más o menos el margen de publicación de estas dos obras, se produjeron una serie de publicaciones ilustradas sobre distintas regiones del globo en los Países Bajos, a través de las cuales los neerlandeses vendieron una idea del mundo y esa idea hizo que el mundo no europeo pareciera inmensa. seductor e ineludiblemente deseable. Mientras los Países Bajos comenzaban a abandonar sus pretensiones en América y la prestigiosa compañía de Indias Orientales comenzaba su declive en Asia por primera vez, gracias al control de los medios impresos, así como al control de la imagen grabada, los Países Bajos triunfaron en la construcción de la imagen de distintas culturas no europeas, incluyendo la japonesa. Sin embargo, esta forma de afrontar la construcción de la imagen de Japón en ambas obras es completamente diferente. En la obra de Montanus, más ricamente ilustrada, las imágenes se construyen a partir de los textos. Los grabadores no tienen a su alcance fuentes gráficas fiables, sino que basándose en su propio repertorio visual, en modelos y cronográficos preestablecidos y a través de las descripciones del texto construyen imágenes imaginadas más que representaciones fidedignas. Estas representaciones pueden tener un halo de verosimilitud, incluso algunos elementos reconocibles y asociados con la cultura nipona. Sin embargo, en la mayor parte de los casos son muy poco precisas o directamente usan elementos ajenos a la cultura japonesa. Sin embargo, aunque carentes de fiabilidad, estas imágenes tuvieron una gran continuidad e impacto en ediciones posteriores. La obra de Montanus se convirtió en el primer catálogo visual sobre Japón en Europa, generando imágenes y temas completamente novedosos. Hasta la publicación del libro de Kempfer, casi 60 años después, las imágenes del libro de Montanus fueron la principal referencia iconográfica para recrear la imagen de Japón y por tanto sirvieron de modelo a decenas y decenas de publicaciones y estampas posteriores. Su influencia y su repercusión llegó incluso más allá del ámbito editorial y también sirvieron como referencia a otras manifestaciones artísticas en el contexto del auge de las chineseris. Por ejemplo, podemos ver cómo en varias obras con figuras o motivos chinescos del famoso pintor francés François Boucher se toman algunas figuras y algunas referencias iconográficas, algunos modelos de representación de la cultura japonesa que aparecen por primera vez en el Gideinbardiget Gessenshapen. En el caso de Kempfer la construcción de las imágenes fue muy distinta. A diferencia de lo ocurrido en el libro de Montanus, la mayoría de las estampas de The History of Japan tienen una fuente gráfica concreta y muy precisa. Desde los propios dibujos que realizó el médico alemán a incluso obras de arte japonés que sirvieron a los grabadores para construir sus ilustraciones como hemos podido ver. Por lo tanto las representaciones se ajustaban mucho más a la realidad del Japón del periodo Edo. Eran mucho más fiedidignas. Ya hemos señalado como la obra de Kempfer tuvo una repercusión enorme y se convirtió en la principal referencia sobre Japón durante el siglo XVIII e incluso durante la primera mitad del siglo XIX. También sus imágenes tuvieron cierta repercusión e impacto y fueron usadas posteriormente en otras publicaciones. Sin embargo a pesar de la carencia de verosimilitud un hecho criticado incluso por el propio Kempfer en su obra directamente atacando a la obra de Montanus los modelos de representación del libro de Montanus tuvieron una mayor difusión y mucha más repercusión iconográfica frente a los modelos de Kempfer. Por ello tal vez igual al usar un lenguaje visual más cercano al lector o por su mayor recorrido cronológico previo a la publicación de The History of Japan o por representar un mayor número de escenas y escenas de carácter más diverso las imágenes incluidas en el libro de Montanus fueron el principal modelo de representación de los japonés en Europa durante la edad moderna hasta mediados del siglo XIX incluso manteniéndose algunos de estos modelos iconográficos ya habían entrado el siglo XIX incluso un poco con un poco de recorrido también durante la segunda mitad del siglo XIX es decir una larga trayectoria iconográfica siendo esta la imagen volcada en el libro de Montanus a pesar de no tener verosimilitud la que circuló por toda Europa a la hora de representar Japón durante la edad moderna muchas gracias por vuestra atención